2 1 2 7 1 Mi casita aquí roll toll pijirí está 1 1 2 1 1 2 Venga, para acá no quedó mi dedo. ¿Y tú? Yo tengo una brinca, ¿no? ¿En tu casa? Sí. Voy, voy, voy. ¿Qué es el dedo? Espérame. Ahí está. ¿Viste, Miguel? Ahí está. Ahí está. Ten cuidado. ¿Lo mataste tú o lo mataste? Yo. ¿Lo mataste? Sí. ¿Qué? 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 ¡Oh, hecho! ¿Qué, hecho? Chao 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 Ya vi uno ¿Dónde? Ahí ya mandé No, estamos jugando Mató uno Vamos parándolo ¿Qué? Mira, ya vi uno ¡Ay, la bestia! ¡Ay, lo hice! ¿Ya vi? ¡Qué tonto hay! Vamos a hacer una granada hasta allá ¡Didi! ¡Oh, tu mano! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Calma! ¡Tú, muero! ¡Hecho! Dame, no agarras la calavera No quiero, solo tengo otro ¿Tú cuánto tienes? Voy Vos, te vamos a matar a nuestros amigos ¿Lo agarraste la calavera? No Sí, la agarra Sí, lo que voy Primero, más da Ven, tédate Mira, cinco ¿Qué toma? No te voy a llegar, mamá ¿Cómo? ¡Venga! Mitin mata Ketubuy Mitin ketubuy Mata Dari kaltur Dari Yo lo mato pa ya Oh Viene carro Viene carro Chingue Chingue Bajo Bajo Ahí Cuidado Ayuda Ayuda Yami Fabián 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 Toma Llojó Viste Miguel Dosa Bueno Bebe qué amor no lo puedo mirar no lo voy a mirar y luego de mi vida